El fútbol está tan loco, el mercado está tan complicado que ahora Icardi tiene número. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de fútbol internacional donde os traigo la última ofensiva para fichar a Neymar Junior, la última oferta que le va a llegar al PSG. Además el tema de Icardi, la despedida de Torres y un par de cositas más. Pero antes te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol. Quería empezar rindiendo mi pequeño homenaje a Fernando Torres, otro a uno de mis futbolistas favoritos, especialmente recuerdo en mis años de universidad, era muy muy seguidor de Fernando Torres y hoy ha puesto fin a su viaje en el mundo del fútbol. Ha disputado su último partido como profesional y ha perdido por 6 a 1. Por cierto, eso es lo de menos y ahora quiero compartiros, quiero leeros una carta que el propio futbolista ha compartido en sus redes sociales a modo de despedida. Cuando tenía cinco años empecé a jugar al fútbol con mi hermano, 30 años después voy a jugar mi último partido como profesional. Hoy miro atrás y casi no puedo creer todo lo que he vivido. Me siento muy afortunado de haber podido conseguir los trofeos más importantes del mundo y de haber jugado para algunos de los clubes más prestigiosos. También de los éxitos con la selección española. He vivido sensaciones de gran emoción y felicidad. Quería dar las gracias al fútbol por haberme hecho tan feliz. Pero no quiero olvidarme de la parte más auténtica del fútbol, la que hace que este deporte sea tan maravilloso. Los aficionados. Gracias a todos y cada uno de los aficionados de los equipos en los que he jugado por quererme, animarme y respetarme. También aficionados rivales porque me habéis hecho ser mejor jugador. Espero que os haya hecho disfrutar con mi fútbol y os haya inspirado de alguna manera. Nunca dejéis de perseguir vuestros sueños. Ha sido un verdadero placer. Gracias fútbol, gracias afición. Pues un auténtico caballero Fernando Torres. Gustará más, gustará menos. Habrá tenido un final de carrera, pues bueno, seguramente en una nota menor de lo que le hubiera gustado, pero siempre un auténtico caballero del Atlético de Madrid. Yo evidentemente soy del Real Madrid, pero respeto absoluto por este grandísimo jugador que además marcó el gol que dio a España su segunda Eurocopa en el año 2008. Seguramente mucho de la actitud, de la profesionalidad, de la humildad que tiene Fernando Torres le iría bien a prenderla a un delantero muy bueno, pero seguramente no tan bien aconsejado como Fernando Torres. Estoy hablando ya de Mauro Icardi, que sigue un poco su show dentro del Inter de Milán. Sí que es cierto que él este verano ha estado eminentemente callado y encajando las cosas que van ocurriendo a su alrededor. Antonio Conte lo apartó del equipo, no hizo la gira de pretemporada, le dieron su número 9 a Romelu Lukaku, pero ojo porque hoy el Inter de Milán ha hecho oficial su lista de dorsales y ahí aparece Mauro Icardi con el 7. De todas formas, aquí al final, si algo nos ha enseñado este mercado de fichajes que ha sido fascinante es que a veces los entrenadores se tienen que acabar tragando sus deseos porque el mercado les pone en esa situación. Ejemplo clarísimo, Zidane y Bale. Zidane tenía un plan completamente diferente con el galés, al final no lo han podido colocar y ya lo tiene que aprovechar porque es un buen futbolista. Creo que en el tema de Mauro Icardi no va a llegar la sangre al río para Antonio Conte porque sí que creo que va a tener un equipo que lo compre, tiene un sueldo menor que el de Bale, que el de Alexis Sánchez, de que estos otros jugadores que estaban un poco ahí en tierra de nadie y yo creo que sí que va a acabar saliendo del equipo y si no, a ver cómo lo gestiona Conte. Conte es alguien que no tiene esta mano izquierda que igual sí que tiene Zidane y con Conte me cuadra cualquier cosa. Aunque yo sí que creo que más allá de que tenga dorsal pues sí que lo acabarán vendiendo o a Nápoles o a Juventus. Aunque sí que es cierto que son dos equipos que ya han hecho inversiones importantes y el Nápoles a día de hoy si no vende directamente no puede comprar a Icardi salvo que le permitan pagar el año que viene. Por ejemplo, una cuestión que podría darse ya que al final el Inter tiene muy poca fuerza en esta negociación porque todo el mundo del fútbol saben que se lo quieren quitar de encima. Tenga dorsal, no tenga dorsal, tenga taquilla en el vestuario o tenga que aparcar donde el bedel de las instalaciones de entrenamiento. Lo quieren sacar y de eso se aprovechará pues el equipo que lo quiera comprar. Y vamos ahora a comentar una cosita que está diciendo Marca sobre Marc Roca, el futbolista que ha sido relacionado recientemente con el Real Madrid. Hace probablemente un mes, algo así, ya hablamos del interés del Bayern de Múnich que tenía un acuerdo con el futbolista pero ahora pues ya iría a dar el siguiente paso con el español que es el club propietario de este futbolista. En su momento no querían pagar 40 millones de cláusulas, se quedaban en 30 pero hoy han vendido a Renato Sánchez al Lille por una cifra en torno a 22 millones de euros y ya podrían tener pues más músculo económico para ejecutar esta operación. El agente el otro día dejó claras dos cosas, una que varios grandes equipos de Europa le quieren y dos que sólo saldrá si pagan la cláusula de rescisión. Así que si el Bayern quiere a este futbolista sabe que tiene que rascarse un poco más el bolsillo y pasar de esos 30 millones a los 40. Y vamos a acabar un poco con la ración de hoy de lo que se está diciendo de Neymar Jr. Siga habiendo mucha información en el vídeo del Madrid pues bueno ya ha comentado lo que ha dicho Jugones que pide 35 millones de euros limpios por temporada al Real Madrid o al Barcelona en una cuestión que bueno lo he comentado en mi vídeo anterior es que estos tíos no se bajan el sueldo bajo ningún concepto que están en su derecho eh ojo al final un jugador como estos en el momento más grande de su carrera con el poderío mediático y marketiniano que tiene que eso redunda también en beneficio del club que lo recibe es que no se van a bajar en la vida el dinero que insisto que no es una crítica simplemente una constatación de la realidad que a veces les cosas no se baja el sueldo para volver mentira 35 kilos me creo 100% que vaya a misa porque si esto no se bajan de la parra y bueno la oferta que está hablando RAC1 la emisora catalana pues que parece que está teniendo buena información en esto es que el Barça le va a presentar una oferta de un año de cesión más compra opción de compra de 170 millones de euros aquí el tema es que en el primer borrador digamos de la oferta que va a presentar el Barça siempre según esta información de RAC1 la obligatoriedad de la compra después de la cesión no sería obligatoriedad sería una cosa opcional una cuestión que parece que de ninguna manera va a aceptar el PSG pero apunta también esta radio que si esa opción de compra sí que fuera obligatoria si el Barça aceptara eso se la jugara a que se vuelva a lesionar etcétera a las partes B las partes digamos de activo tóxico que tiene esta operación en el sentido de riesgo de lesión sobre todo si el Barça lo acepta y la compra es obligatoria que en el entorno de Neymar creen que se podría ejecutar la operación fácilmente y que el PSG diría que sí los jugadores también o el núcleo duro del vestuario estaría presionando a Bartomeu para que dé el paso definitivo y para que ejecute el retorno de Neymar al FC Barcelona. Bueno chicos pues hasta aquí el vídeo que os doy de fútbol internacional espero que os haya molado y que me dejéis algún comentario pues de lo que he dicho en este vídeo de la situación del mercado lo de Icardi y lo de Torres déjalo en los comentarios suscríbete si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo